Que suene el tamor, que suene el tamor, sa, 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 sa El amor Mi carnalito en schools Toda la verdad, San Jerónimo Caleras Hoy presente con Miguel Sánchez Un valero De corazón Ya está la pista llena Sale Ahora Venga El sabor del Miguelón Suéltala Suéltala Pa' que la baile Toda 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 la banda en Nueva York Con el Miguelón Con el Miguelón Sale Llegó la buena peda Como la goza Mi carnal, el mero, mero El infamoso Morales Y la nueva era Y toda la nueva Esta, esta, esta Sale Marcos, en vivo Marcos, en vivo Apaguen las luces Que ningún perro ladre Que ganó sus padres Toda la ocho Se, 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 se Simba El tanque El chague El chusqui Cholito Es el soldado Cruz Azteca Todos los que faltaron Con el Brooklyn Barrio Dame a beber guarapera De tu sabroso guarapo Dame a beber guarapera Que sabor De tu sabroso No somos muchos Muchos menos pocos Aún así Nunca podrán con nosotros Somos Locos 19 El barrio más loco El Cheta Enano Blanco Chubi Andy Jaime Pancho Susi Yogi Sis Todos los que faltaron Vuelva Todo el barrio Todo el barrio 19 El más loco Sale ¿Cuánto, pero, cuánto sabor? Cumbia 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 Mi carnal El mero, mero El infamoso Morales Y toda la nueva era Que Pinto Livio Y el corte A su chaparrina Sale Perdón, madre mía Por hacerte sufrir Pero tengo una promesa Que cumplir Cerraso 86 hasta morir El Simba Franque Ese Shaggy Chucky Chucky El Pino Lino Smiley Azteca Cafeteros Crucio Lino El Soldado Toda la Ocho Se 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 Sale Dime a beber Guarapera ¿Cuánto sabor? De tu sabroso guarapo Organización De beber Guarapera Los hilos Impresionantes Su guarapo Guarapera Guarapera Dime a beber tu sabor Guarapera 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 Dime a beber tu sabroso guarapo Échale Guarapera En el pasado fuimos En el presente somos En el futuro Llegó la organización Los Fantásticos de Nueva York Venga para el Ozzy El Kevin El Brandon El Chino La Lupe Emily La Blanca Daisy Susana Esteban y la desmadrosa Maldito Guarapera 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 Todos los Fantásticos de Nueva York Guarapera Guarapera Estaba Guarapera Guarapera Toda La Ocho Malía Usted Picabal Ese pinche flaco Hoy con quién Hoy con quién Con el Miguelón Con el Miguelón Tú me sigues Yo te sigo Muchos nos quieren Muchos nos odian Nosotros venimos a hacer historia Toda la mochomanía activos Ese Yoba Bendición Carnitos Truco Dolores, Villeta, Gonza Ese grande Luli El patrón Vito Cayo, el Miguelón H Roger 98 Dada de Cicali Ocho De tu sabroso guarapo Emiliano Rana Chinche El pinche Bucana De tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera Dame a beber tu sabroso guarapo Guarapera, guarapera ¡Ah, pero qué sabor! Desde Manhattan venimos Aquí llegamos Venga pa' todos Los maniáticos de Nueva York Ya presentes Esta noche DJ 2 Vija, Maracal, Niño Chucky, ese Jorcito Yes Ese Julián María, Chucha Ese Jorge Uriel Ángel Flow Sonido Twist Todos los que faltaron Lo dice el pinche flaco Buster Madrazo Buster Échame los tambores Chulo los tambores Y toda la nueva era en Nueva York Pa' que lo baile la nueva era En todo Nueva York ¡Sale! Y después que me lo des Para ver a dónde vas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuando termine de beber Apague las luces Que suenen esas bocinas Todos los fantásticos de Nueva York Acabaron de llegar El Losin Se, 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 Se Hasta que nos carguen la chingada Simba Shaggy Chucky Tange Steg Chalisco Cruz Dino el más Dino Smiley Tapeteros El Pájaro El Pájaro Toda la 8-6 De corazón Cuando me lo guardo Sabor Guarapela ¿Dónde vas? Guarapela